Con solo la vez que te miremos todo a cambiar mi mundo Y entonces no más, que admirar tu belleza natural Belleza de mujer, y más sin maquillaje verás que hermosa te ves No más paso a recordarte, que aunque pasen los años con belleza es un obra bien Dejé, mírate